Y no sé qué pasó Y ahora quieres volver Me mandas mil mensajes que me quieres ver Eres una en unión La mujer en que yo soñé Por entregarle sin medida el corazón Cayó en el fondo de una gran desilusión Y probó el desamor Él ya sabía cómo era y no entendió Que darlo todo no era la mejor opción Perdió el control Sus sentimientos se llenaron de rencor En el alcohol Cayó el refugio y encontró su perdición Amor maldito Con tus espinas destrozaste una ilusión Lo enveneraste de caricias y pasión Y en cada beso saboreaba la traición Amor maldito Es tu belleza el fuego no has devastado Te desfazaste de ternura y falso amor Para mandarle el precipicio del dolor Y esto es Pescadores Y los enchipos Que lo nuestro no iba muy bien Que lo mejor era dejarnos de ver Con un abrazo y un beso en mi mejilla Dejaste claro que era la despedida Argumentando que no estabas segura Quizás también eras un poco inmadura Pero por mí tú no sentías amor Y se trataba de una falsa ilusión Pensaste solo en ti Jamás te detuviste a pensar en mí Dejaste un gran vacío en mi corazón Que pronto me propuse a llenar con alcohol Y ahora quieres volver Me mandas mil mensajes que me quieres ver Y el vacío que dejó tu amor Ya está ocupado por alguien mejor Es muy fiel esto no es presunción Es por mi amigo el alcohol Alguien ocupa tu lugar chiquita Salud En las noches Tengo mucho miedo Al soñar Contigo Y esto No es solo un castigo Es algo que siento Por ti Fútil es pensar Que un día volverás Pues la soledad Me mata cada día más Y no sé qué pasó Y no sé en qué fallé Si mi amor te lo entregué A ti Y no sé qué pasó Y no sé en qué fallé Si muchas veces me arriesgué Por ti Y no sé en qué falló Por ti No sé qué pasó Y no sé lo que pasó Y ya regresa chiquitita Alfonsín García ¿De qué me perdí? Quiero saberlo ahora ¿En qué momento salió de contexto nuestra historia? ¿Cómo que ya no te hago feliz? Por esos besos te mereces Premio a la mejor actriz ¿Desde cuándo tomas decisiones y no me lo consultas? Si podré vivir sin ti ¿De qué me perdí? Pues me quedé con que me amanzas Que no la idea era compartir siempre la almohada Explícame, letra por letra con manzanas ¿De qué me perdí? Estoy en shock con la noticia Desapareciste por arte de mar y a mi sonrisa Reglícame, dime que es una pesadilla Que no es por alguien más que ahora tú sientes cosquilladas Ya, compadre ¿Cómo le hiciste? Para sacarme de tu mente Así tan de repente Si lo nuestro era tan fuerte ¿Cómo lo hiciste? Necesito que me digas Necesito que me digas ¿Por qué esto es tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida En esto no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre Nosotros íbamos a pertenecer y no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En esto no quedamos En esto no quedamos No que nunca ibas a lastimarme ¿Entonces por qué? ¿Entonces por qué tienes que decirme que de mí ya te olvidaste? Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Y en eso no quedamos Y en eso no quedamos corazón Y es el Imperio Aranda Sabes que no quiero verte Fuiste mala suerte para mi vida Volver a veces pregunto Se me viene un susto Pero luego se va Hay amores Hay amores que nunca terminan Que duran para siempre Que no se desean Da la suerte Que todo lo entregan Pero yo no Pero yo no Pero yo no Pero yo no Los hermanos Chaires Del Primo Saúl Cada vez que beso tus labios Late más fuerte el corazón Late más fuerte el corazón Haces que me hondo de vueltas Siento volver de emoción Juro que esto no había pasado Siempre me he negado el amor Pero con tu linda sonrisa Siento un río lleno de amor Siento un río lleno de amor Hoy que te tengo cerca Ya no te dejaré por ti Porque nada en el mundo Se compara a ti Eres una en un millón Lo que tanto pedí a Dios Cuando menos Cuando menos lo esperaba Te mando y me diste amor Eres una en un millón La mujer que yo soñé Por quien daría Por quien daría hasta mi vida Con tal de verte feliz Con tu llegada Descubriré lo que viví Porque nadie en el mundo Porque nadie en el mundo Se compara contigo Y somos los reales De él Ya me grabé tu mirada De tanto que me encanta Estarte viendo Se me están pegando Se me están pegando Las palabras que usas Todo el día hablamos Y eso como me gusta Mi suerte ruede Al perfume que te pones Que me haces tan bonita Dedicándome canciones Un, dos, tres, por ti Porque te encontré Porque te encontré O tú me encontraste a mí Ya ni sé El chiste El chiste es que mira Como terminamos Ha sido Ha sido más clavado Que bonito que seas tú Quien me dice amor Que buen gusto Tengo a poco Combinamos a la perfección Contigo Contigo está en buenas manos Mi corazón Llegué Llegué al club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime Beba Feche yo ya te paso a buscar Yo le llego donde los demás Tu sabes que no le llegan Ruido de botellas Echan panden Las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando veo Su cuerpo escaparate El traje combina Con la Mercedes granate No hay otra forma Que ellos traten Vea Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente La esposa Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Cuando te conocí Sentí miedo mirarte Y no era para menos Es de mi enamorarme Hoy que me enamoré Me da miedo Me da miedo perderte Tú me has cambiado la vida Mi mundo No en todo Has fiado mis pasos Hallar mi tesoro Te doy lo que tengo Para complacerte Te juro que nunca quisiera perderte Eres mi amor Eres mi mundo Eres mi fantasía Mi sueño anhelado De toda la vida Me gusta tu pelo Me gusta tu pelo Tu risa Tu cara Tus manos Es tu cuerpo Tu dulce mirada Eres mucho más De lo que te imaginas Eres la razón Por la que doy mi vida Te llevo tan dentro De mis pensamientos Que lloro en silencio Cuando no te tengo Y contigo Hasta el fin del mundo Y para toda la vida Esta historia terminó No, no existe Lo que un día construimos Se ha esfumado Pareciera que es más fácil Dejarnos Pero eres un fantasma Conmigo caminando No creas Que no valió la pena No creas Que no eres importante Al contrario Yo te amé Con toda el alma No creas No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos Esto Que nos duele Aunque nos duele Es solo nuestro Lo que construimos Lo que construimos Se acabó Lo que construimos Se acabó Se lo llevo Se lo llevo el viento Se lo llevo el viento Lo que construimos Lo que construimos El carajo Y nunca olvide Pechos importantes Que te haga llorar De la risa Hasta cuando andes de mal humor Y cuando pase El de las flores Nunca le diga Que no De mi De mi no vas a estar hablando Parece que me describiste Se nota que me estas espiando Quizas una ex Ya te fue con el chiste De mi no vas a estar hablando Ya no te metas Ya no te metas en problemas Peguíscate No estas soñando Esta frente a ti La persona correcta De mi no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta Y no dudes ni tantito mija Porque esto es Cumbre Te perdonaría Si tuviera tiempo Pero la verdad Estoy muy ocupado Márcame mañana Pero te lo advierto No estoy interesado Te perdonaría Pero a quien me importa Perdonar A alguien que abusó de tonta Ya cambié tus besos Por otros más dulces A los de tu boca Te perdonaría Si fuera un idiota Pero te daré En el alma con mi bota Me comí tu cuerpo En algunas ocasiones Hoy prefiero sopa Te perdonaría Pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo Un insulto Explícame Explícame todo lo que se te antole Te doy un minuto Te doy un minuto Te doy un minuto Te doy un minuto Para mi Para mi En mis ojos En mis ojos Puedes ver Lo que hay adentro Y perdona Y perdona si en silencio Este amor Te lo demuestro No tengo que explicarte nada Los hechos Hablan más que las palabras Solo basta una mirada Pa' que el corazón Diga cuánto te ama Con besos puedo recordarte Que en mi vida Eres lo más importante Me entiendes mejor que nadie Cada que te abrazo No hay otro lenguaje Solo dejo Solo dejo que mis sentimientos hablen Ha sido más claro La alianza norteña En mis ojos puedes ver Lo que hay adentro Y perdona si en silencio Este amor Te lo demuestro No tengo que explicarte nada Con besos No tengo que decirte nada Es el amor Mi voz Solo dejo que mis sentimientos hablen